Música Sí, mira, pues decirles que, pues bueno, es una alegría que nos visiten aquí en Manzanillo. Sabemos que, pues bueno, es el primer candidato, precandidato que nos visita. Entonces, pues bueno, tenemos la satisfacción de tener a estas personalidades con nosotros. Y sabemos, pues bueno, que sí, el PAN está fracturado, pero es el momento de ir recapitulando el sendero. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer y que, pues bueno, en esto no hay nada definitivo, pero sí nos hace falta trabajar mucho dentro del partido, porque pues bueno, sabemos que cada quien está trabajando por lo suyo y sabemos que esto no es un bien propio, sabemos que esto es el bien común. Que tanto lo decimos el PANista. Entonces, pues bueno, yo creo que es hora de ir trabajando por la casa, para que saliendo de la casa podamos salir hacia afuera y decir, bueno, aquí está Acción Nacional, ese es el trabajo de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.